En el beso de las dos y media, tres de la madrugada, en casa, ahí sobre calle Ramón Franco, entre ocho y nueve, nos despertó. Primero que se nos cortó la luz y nos despertó todo lo que era el viento, el río del viento, todo lo que era tormenta, relámpagos. Bueno, uno se asomó por la ventana, salió y parecía que estaba en medio de un huracán realmente. No es por exagerar, pero fue tan fuerte todo en que duró, no duró mucho tiempo, duraron algunos minutos hasta que se disipó, pero todo lo que duró en ese tiempo hizo desastre. Lo vimos recién en la mañana temprano, los desastres que había hecho, salimos a... porque encima no tenemos señal en el mediano de dolor, entonces para poder llamar a emergencia o algún número, tienen que salir a la calle, ¿viste? Y cuando salimos para hacer esa llamada, la llamada de energía San Juan y demás, bueno, nos llevamos una imagen desoladora realmente. También hubo granizo, hubo granizo, viento, lluvia, relámpago, tormenta eléctrica, todo junto, todo junto. Empezamos a recorrer la zona del mediano y nada, calles abnegadas, inundadas, árboles caídos prácticamente en todas las calles, el colectivo no podía pasar, no podía transitar. Como en la plaza del mediano, en la zona central, pues también un desastre, árboles inmensos y antiguos que cayeron y gracias a Dios no cayó sobre ninguna vivienda, no fue fatal para nadie. Cuajo sacó postes de cemento de luz y cayeron casi en una vivienda, se sostuvieron gracias a la arboleda y los cables. Todos los postes tirados a los costados de la calle Jamón Franco, la Alfonso 13, la calle 6, bueno, fue la verdad donde está. Hay vecinos que necesitan ayuda, que necesitan la asistencia del municipio y del gobierno de la provincia. Y recién habrá sido hace una hora que apareció un móvil de bomberos a ver si podían talar algunos árboles.